Música Yo trabajo en una consultora de urbanismo y sobre todo ahora de movilidad no motorizada Y bueno pues cuando tuve la oportunidad de venir aquí empecé a pensar como Que relaciono entre mi trabajo y el título del seminario de Capitulación Ciudadana y Planeamiento Pues para poder contar algo que pueda interesar y encajar en el tema Y bueno pues yo pienso que la ciudad, o sea que la vista de la ciudad, la vinculación Entre el urbanismo y el planeamiento y la movilidad es muy muy estrecha Ahora mismo esa relación entre las dos disciplinas, vamos a hablar de Mar Pues bueno está en la mente de todos y está muy documentada y mucha información Pero sin embargo son muchísimos los ejemplos que tenemos en los que todavía Esa relación entre movilidad y planeamiento no es efectiva, no se trabaja de la forma adecuada Y bueno en la parte de movilidad no motorizada donde nos dedicamos más especialmente Pues ni siquiera en el campo de la movilidad se trata a veces de la forma adecuada Cuando a veces en planes de movilidad, bici y peatón van juntos en un capítulo al final Como bici y peatón, no sé, o sea que bueno, que encontramos ahí como mucho campo de desarrollo todavía A mí siempre me ha gustado el urbanismo y antes comentaba un año por aquí Que sin embargo me siento muy a gusto trabajando en la movilidad Y es precisamente por eso, porque yo creo que movilidad es urbanismo, es planeamiento Y más aún, a mí me parece que la movilidad, intentando vincularlo con la temática del seminario Es de alguna forma una expresión de la participación de la ciudadanía en el urbanismo O sea, porque como nos movemos en las ciudades, queramos o no, esa huella que dejamos con nuestro desplazamiento Es una forma de expresar nuestra participación e intervención en la ciudad Y bueno, desde pequeña siempre me ha fascinado las vistas aéreas de las ciudades Es algo que, no sé, me parecía que estaba allí todo junto y lo veías desde arriba Y pasaban tantas cosas que no veías pero estaban ahí Y bueno, pues he traído esas imágenes para simplificar un poco esto Y que en nuestro trabajo, pues como que hemos ido avanzando, ampliando este zoom De la ciudad vista desde arriba Ir acercando hasta la vida en la ciudad Desde donde hemos encontrado nuestro gusto En decir, sí, pero esa ciudad, o sea, la relación del planeamiento O sea, ¿qué tiene que ver? Pues al final, como se ha expuesto en un montón de las intervenciones estupendas Que hemos oído durante todo el día Pues es que son las personas, ¿no? O sea, que al final la escala de la persona Es la que hace que toda esa ciudad que se ha ido moldeando Que nos cuenta su propia historia Que todas las políticas de todo tipo En el más amplio término de la palabra política, ¿no? Refleja al final y nos influye en nuestra forma de vivir en el día a día O sea, a la escala de la persona Todo lo que nos rodea en la escena urbana Viene condicionado por un montón de factores Nos demos cuenta o no Y que tiene que ver desde el planeamiento que trabaja la ciudad A esa escala de foto aérea Tonificación, densidad, mezcla de usos A, conforme vamos ampliando también el zoom De esas políticas o de esas normativas O ese planeamiento urbanístico Que también nos dictamina desde el detalle de la urbanización El ordenato de las fachadas La separación, las eliminaciones Se separan lo público de lo privado O sea, incluso a nivel municipal Las ordenanzas que nos hablan de cómo tenemos que rotular De qué colores vamos a poner en las fachadas O sea, toda esa normativa Que al final cinta un panorama urbano Pues es el que nos acompaña en nuestra escala A la hora de caminar, ¿no? Y si a toda esa amagama de factores añadimos Pues, bueno, yo aquí trato de representar Que todos somos distintos Que cada día nos enfrentamos a esa realidad en las calles Con unas competencias diferentes, ¿no? Con unas capacidades distintas Tanto físicas como psíquicas Por nuestra propia naturaleza, edad Que también hemos trabajado muchas veces para la infancia Que yo siempre me gusta decir Que cómo que son los ciudadanos del futuro Es que son ciudadanos ahora ya, también los niños Y cuando estás a un metro del suelo No ves la misma ciudad Que cuando estás a 1,60 o 1,60 Entonces, bueno, pues sí Esto nos llevó un poco a pensar, ¿no? Veníamos del urbanismo Pero decíamos, bueno, pues se puede ser una ciudad Muy habitable sin ser una ciudad muy caminable Pues nuestra conclusión fue que no O sea, que al final Un tejido caminable Era capaz de conjugar Un montón de virtudes Que hacen que la ciudad sea mejor Y que tienen que ver con todo Eso que, bueno Tienen que ver con la salud individual Física, mental Y con la salud social, vamos a llamar En cuanto a relaciones de personas Comunicación Más capacidad De que se cree red De que haya vida de barrio De que muchas más cosas funcionen, ¿no? Y, bueno, no me voy a extender Con las vinculaciones Que todos sabemos que tienen, ¿no? Con el medio ambiente Ni un larguísimo, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a buscar eso, ¿no? O sea, si queremos una ciudad más habitable Y sabemos que un tejido más caminable lo es Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que analizar la caminaría? Y decíamos, bueno En ese momento, ¿no? La red de diarrobadas Pues estaba ampliamente documentada, ¿no? Datos de todo tipo Decía de gráfico Número de vehículos Incluso de datos de apartamiento Velocidad de datos de carril La separatización Todo eso Y de la red peatonal Pues uno no sabemos nada De la red peatonal No sabemos nada Entonces esta era una parte Que realmente nos pareció chocante Y luego he puesto también esta imagen Porque nos parece Me parece importante cerrarlo aquí, ¿no? Y es que también Vimos que nos dimos cuenta Que la red con la que trabajaban las ciudades Generalmente también atendía Esa visión motorizada Porque la red de calles Son sus ejes Por donde circulan los coches, ¿no? Entonces, claro A la hora de ir de un punto a otro Como vemos ahí Pues en la red Con la que una ciudad Nos mostraba su documentación para trabajar Pues era una línea recta Pero para ir de ese punto a otro Utilizando la red peatonal Pues encontramos que ya El trayecto no es el mismo O no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Entonces Pues bueno, esto nos llevó A desarrollar una metodología Para analizar y diagnosticar La infraestructura peatonal Y a eso dedicamos Un esfuerzo importante Y a esa metodología La llamamos Vocability City Tool Porque, bueno, pues tuvo una proyección también Internacional En el momento que En que la estábamos trabajando Y, bueno, tal vez se volvés No sé si poner No sé si es un vídeo corto Donde explicábamos Pero igual ni siquiera se va a volver Bueno, lo pasamos Luego ya Bueno, lo voy a ir explicando Decíamos, bueno, que Lo que hemos dicho Que actualmente hasta Más del 70% Del espacio público De nuestras ciudades Está dedicado al coche Bien circulando Aparcado Y muy poco A la reatona En algunos Estudios de movilidad O sea, las personas Serán relegadas a Movimiento O movimiento Incluso hemos llegado a ver Reimitación de velocidad Peatonal O sea, una cosa Entonces Nosotros Inventábamos transmitir Que las personas Son la vida en la ciudad O sea, que son mucho más Que la representación De necesidades De desplazamiento ¿No? Entonces Bueno Invitábamos a observar Esa estructura peatonal A saber cómo es A poderla Analizar Trabajar Para que los municipios Pudieran tomar Decisiones También En relación A A movilidad Peatonal Entonces Bueno Explicábamos un poco Que por una base En el GIS ¿No? De información geográfica Que ya Partiese la ciudad Pues generábamos Una trama Una trama nueva Que no es la de los ejes Sino que es la de Aceras y cruces Y sobre esa nueva Malla Recofíamos Datos Agrupados En estas Familias De De factores ¿No? Que ahora Lo tenemos en un segundo Y Con eso Generábamos Una imagen Para que gráficamente Fuésemos capaces De interpretar Aquellas áreas De mejora Que la infraestructura Peatonal Nos mostraba Tras esta evaluación Entonces ¿Cuáles eran Estas áreas? Distribución modal Que tenía que ver Pues con los distintos Modos de transporte Cómo están repartidos En esas calles Con la trama Urbana Que son datos Que tienen que ver Pues con En materia de las aceras Su dimensión Su estado de mantenimiento Bueno Como datos más físicos ¿No? La escena urbana Que recoge datos Sobre Lo que nos acompaña Principalmente En las plantas bajas A la hora de caminar ¿Qué tenemos a un grado? ¿No es lo mismo Una fachada ciega Que Un lugar que tiene luz A todas las horas del día O no Porque de noche Se cierra O tenemos un parque O sea ¿Qué es lo que nos acompaña El arbolado? ¿No? La seguridad Este apartado Pues tiene que ver No solo con La iluminación Y factores de este tipo Sino también Con la facilidad Para orientarnos ¿No? Si Eso nos puede dar seguridad O más autonomía Sobre todo A determinados Personas vulnerables A la hora de Manejarse Con la ciudad El apartado El apartado medio ambiente Que tiene que ver Pues con la calidad Del aire Y con datos Que igual ya La ciudad Debe contar con ellos Para poderlos incorporar Y bueno Recogeamos Más de cinco De cinco Factores De calles Y hasta De 18 De cruces Que estaban Arrumpados Retraso No vamos Al tiempo Que en Mi trayecto Caminando Tengo que estar Esperando Porque el semáforo Está roto La seguridad De cruces Y su accesibilidad Muy importante ¿No? Entonces Con estos Factores recogidos De esa nueva Trama peatonal Porque como veis Aparecen las aceras ¿No? Pues Generábamos Un esfor ¿No? Un factor Y un mapa de calor Porque el mapa de calor Era más fácil De interpretar ¿No? A la hora de decir Bueno ¿Dónde tenemos Más problemas? Bueno Aquí está Como Por barrios ¿No? Esto es Esto es El distrito financiero De Ciudad de Canamá Que es donde Hicimos este trabajo Y Podríamos ver ¿No? Pues allí abajo Por ejemplo Las zonas rojas Nos indicaban En cada una de las familias Podríamos ver Donde se agrupaban Ese tipo de problemas Bueno Pues para orientar Las actuaciones ¿No? O por ejemplo Este era Vinculado A A Nodos de transporte Pues por ejemplo A la izquierda El círculo Naranja Amarillo Pues es digamos Cada A 400 metros A una estación Pero la mancha verde oscuro Que aparece Son esos 400 metros Pero por infraestructura Peatonal Claro Que no es un radio Directo Con lo cual Había áreas Que no quedaban Tan bien servidas Como pensábamos En el momento De distribuir Las estaciones ¿No? Y en el lado derecho La transformación De esa mancha verde A esta escala No parece que sea muy grande Pero bueno Son en las diferencias Porque aplicando ese sport Veíamos que esos 400 metros Podían llegar Llegar a ser 500 O 200 En función De la puntuación De esas calles Con las que caminamos Porque estamos mucho más dispuestos A caminar Por una calle Arbolada Con sombra Con actividad Con otras personas Con seguridad Que por una calle Que igual el destino Está mucho más cerca Pero la infraestructura Peatonal Que trasladamos Al revés de ese sport Pues no nos acompaña Entonces Las distancias Se transforman Entonces Con todo este panorama Que os quería un poco Por situar el trabajo Lo que quería contaros Es esta experiencia Que es la aplicación De esta metodología En un barrio de Pamplona En un barrio de Iturama Y como introducimos La participación De la ciudadanía En esta lectura De la infraestructura Peatonal Iturama Es esta Que te parece Ahí en Pamplona Es un barrio Totalmente consolidado Y urbanizado De hecho Tiene el índice De mayor envejecimiento De población En Pamplona Es bastante denso Está totalmente urbanizado Con sus parques Su movilidad urbana Sus zonas de apartamento Y bueno Pues este trabajo Lo hicimos Para el ayuntamiento De Pamplona Y esto será Un poco Como los objetivos Inmediatos En el subdesarano Primero Contar con una red Criatonal real Sobre la que trabajar Lo que explicaba Al principio No trabajar Sobre ejercer de calle Sino saber Por donde vamos Hacer as cruces Donde están Dados objetivos Georeferenciados Porque nos parece Muy importante Para trabajar en la ciudad Contar con la Mayor información Georeferenciada posible Y que se pueda Interconectar Y trabajar con ella Integración Por eso Contigo El resto de información GIS Que tenga la ciudad Y en este caso Queríamos recoger La aportación De diandantes Sobre los factores Que le influyen A la hora de caminar Sobre este trabajo Y sobre sus resultados Pues bueno Se quiso después Desarrollar Una serie de propuestas Entre priorizar acciones Y sobre todo Pues un proyecto De caminos escolares Muy rápidamente Bueno Pues se hizo una convocatoria A través de redes Y de todos los medios Que tenía el ayuntamiento Pues siempre pues eso Pues a nivel municipio Y establecimos una serie Bueno Que yo he llamado Aquí metodologías participativas Pero bueno La manera en la que quisimos Trasladar el proyecto A la ciudad Y ver de qué manera Podían Porque bueno El tipo de participación Que aquí planteamos Es muy concreta Y ahora lo vamos a ver Hicimos un taller técnico Donde Explicamos De qué se trataba El proyecto Y qué era Lo que queríamos conseguir Hicimos un paseo Una exploración urbana Como también Hemos comentado En otros momentos Hemos visto En otras intervenciones Un mapeo colectivo Las acciones Son colectivos Bueno Al final Ahora lo vemos Bueno Y al final La consultación El taller técnico Nos pareció importante Porque como decía Johnny Pues hay que explicar bien Con palabras Que todo el mundo Entendamos De qué se trata ¿No? Qué queremos hacer Y que la gente se implique También Que lo entendiese Y quisiera participar La convocatoria Está abierta A toda la ciudad Pero principalmente En el vino gente Del barrio En ese taller técnico Se reflexionó mucho Sobre también Las necesidades Que otros puedan tener Porque al final En nuestro día a día Y pues no Nos centramos En lo que cada uno Necesitamos Pero no siempre Somos conscientes De otras necesidades Distintas Y en el taller técnico Pues cada una De esas familias De factores Que he explicado Rápidamente Que recogíamos Pues tenía como Un kit Para la exploración Allá abajo Vemos el plano Que dividimos en Llegamos patrullas Ciudadanas Y salimos a caminar Con todas nuestras Pegatinas Y nuestras cosas Entonces Fuimos Identificando Factores Que nos influían Tanto positiva Como negativamente En el entorno Urbano Y los íbamos Agrupando En las familias De factores De trabajo Y en paralelo Íbamos Haciendo Este mapeo Donde cada Grupo exploratorio Pues iba diciendo No, pues esto Está muy bien Esto está muy mal Aquí hay un problema Aquí Y también Todos podíamos entrar Para ver cada una De esas huellas Que eran Pues por ejemplo Aquí se ve este cruce Mucho tráfico Y ruido Pues bien O sea Cada uno Iba Iba identificando Lo que Desde su experiencia Y lo parecía importante Después el mapeo colectivo También allí En pequeños grupos Se fue trabajando Por temáticas Y bueno Pues al final Es un buen rastreo De todo De todo El barrio Esto Bueno He traído aquí Para formarme En decirlo Había un colectivo Bastante activo En el barrio Que era Gente que salía A caminar Precisamente Entonces Pues grabamos Con ellos Un vídeo En el que Todo el recorrido Pues iban contando In situ Las cosas Que ellos encontraban Y que Además Eran expertos En patear su barrio Entonces Se salían Todo No, no Aquí tal Porque cuando A tal hora Pasamos Bueno Era increíble Como conocían Todos los Entresijos El barrio Y después Lanzamos Una consulta Ciudadana Que podía Hacerse en papel O también Online Y que Bueno Pues eran preguntas De este tipo ¿No? O sea Cuando vas andando Por la calle Cuánto te influye Cada uno de estos factores Entonces por grupos Lo íbamos preguntando ¿No? Pues no sé Y esa es lo que ha Que lo difícil Como lo que resulta Caminar Pues el ancho libre Que tengo O sea El ancho de la cera Y decíamos Pues no me influye Me influye poco Ni cúnica Mucho O muchísima Y con esta Con esta distribución ¿No? Que pues Iban recogiendo Todos los factores En cada una de las Ecofamilias Que hay Que tenemos Entonces Bueno Pues después De toda esa Jornada de trabajo Recogimos Los factores Más influyentes Que no eran Los más obvios Fue interesante Luego ponerlo en común ¿No? Conexiones Entre aceras O sea Que Constatamos también Como la importancia De manejar Esa red Peatonal Porque Por un sitio Puedo cruzar Y por otro no ¿No? Entonces Es importante Coches aparcados En las aceras Tanto por la sensación De caminar Sobre todo Por ejemplo Para la infancia O personas En silla de ruedas ¿No? O sea La altura De ver Siempre Morros O parte trasera De coches Es lo que acompaña A tu desplazamiento Diario Es duro También creo ¿No? De cómo tratan Nuestros municipios Las políticas De los locales comerciales Es muy importante A la hora de caminar De generar o no Esa vida del barrio Incluso las políticas De ayudas A la rehabilitación Claro En el momento En que excluimos De esas ayudas A los propietarios De locales Además de los problemas Bueno Pues también genera otros ¿No? Que es que esos locales Se van degradando O no existe financiación Para que refleje Lo que contribuye Un local comercial A la vida De la ciudad En cuanto a su Mantenimiento O inmunación O nato Etcétera Grietas Baches Agujeros La velocidad De los coches Y bueno La contaminación Esto también se habló Después ¿No? Ahí en el taller Como que bueno Que pacificar ¿No? Pues entre todos Allí comprendimos Que pacificar No es solo Que los coches Vayan más despacio Sino que haya menos coches No tanta presencia Del coche Porque Digamos que no solamente Por el ruido O la contaminación aérea Por lo que podamos decir Que un coche nos molesta En un tejido de barrio Sobre todo si es un tráfico De paso Sino Su propia presencia El espacio que ocupa Cómo delícito Es que Que hipotequemos Tanto espacio Privatizado Digamos ¿No? Para que le deje un coche ahí Bueno Pues supo bastante de barrio ¿Y en las terrazas? ¿No salen las terrazas? Pues sí salió Pero no como los factores más O sea Sí que se habló Sobre todo eso Como merman el ancho De las arceas ¿No? También en el tema De la accesibilidad Es un tema Controvertido El de las terrazas ¿No? Porque Para Personas De discapacidad visual La guía De la fachada Con el bastón Cuando soy interrumpida Por Por fachadas Cartelería Etcétera Pues dificulta mucho La autonomía Entonces Bueno Bueno Allí hicimos también Pues un análisis De la respuesta realizada ¿No? Y de cómo Y bueno Pues generamos Lo que eso que llamábamos Como mapas de calor Para ir viendo Tanto con familias De factores Como La factor De uno en uno Podíamos ir viendo Pues eso Es una forma de análisis Que permitía Tomar decisiones O decir Oye Pues Bueno Por ejemplo Aquí Estos son los cruces ¿No? La accesibilidad De los cruces Pues Tenemos Hay rebajes Están bien señalizados ¿No? El factor Tiempo El factor Pues bueno Poder ir identificando Y Decir Oye Pues Vamos a mejorar A priorizar Nuestros presupuestos O los que Necesitemos ¿No? Pero bueno Entonces De ahí surgieron De ese trabajo Pues una serie De De acciones Que tenían que ver Pues con la lectura De esos mapas de calor ¿No? Con zonas que no estaban Bien conectadas Con zonas que tenían Que iluminarse mejor Con zonas donde La infraestructura peatonal Se veía interrumpida Y El proyecto De caminos escolares Seguros Bueno Lo de seguro Pues siempre Decimos ¿Cómo que seguro? O sea Damos por hecho Que tiene que ser seguro Pero no solo ¿No? O sea Intentábamos que Que trasladar Que camino escolar Además de seguro Tenía que ser Muchas más cosas Porque También Es un escenario Para A ver si pasa Es un escenario Para la infancia ¿No? La La ciudad Que le rodea Y la El trayecto Que puede hacer Desde Desde su casa A la escuela Todo lo que puede encontrar O no Pero si Si tiene un camino Por el que O sea Que lo puede realizar Caminando ¿No? Que era como El objetivo De este proyecto Un recorrido Caminando No tiene por qué Ser el más corto Pero si El que aporte Un montón más De factores ¿No? Y que le ayuden A aprender a orientarse A tener mayor autonomía También A aprender a hacer el camino Con otros compañeros Que ya no es con la supervisión De la persona Una luta responsable Bueno Todo lo que conlleva Proyecto de cambio escolar Pero Basado en un análisis De la infraestructura Que ha trabajado Y ya termino Bueno Aquí eran unas pinceladas De lecciones aprendidas Y decíamos Que como A más participación Más conocimiento Y que Esta fórmula No tiene leyes ¿No? O sea Pensamos que Contar con Lo que Puede explicar Todas las personas Que habitan el gallo Pues Hasta donde queramos Sacar la lupa Nos puede ayudar A mejorar ese barrio Cuando la ciudadanía Se implica Podríamos Como Se reducen las barreras Para la transformación De la ciudad Fue increíble La forma En la que Todas las personas Entendieron El proyecto Y Se involucraron En identificar Cosas que había que mejorar En cosas que decíamos Pues yo es que En esto nunca me había fijado O mucha gente Pensando Es verdad Es que Yo por aquí es más corto Pero siempre voy por aquí Y entonces Como que eso generó Mucho Mucho conocimiento También ¿No? En ese sentido Y bueno Pues tienes a mejorar Pues bueno Como también se ha dado En otras intervenciones Pues no logramos La participación De todos los sectores O colectivos Que hubiésemos querido Que hubiésemos querido Un punto a tratar Como decir Bueno Claro No la analista Desde su propio punto de vista Pero Y sin embargo Bueno La metodología De trabajo Ajustaba Los valores Siempre Dentro de unos rangos Por lo que también Esas posibles Incavaloraciones Pues no tuvieron Una gran repercusión Después a la hora De valorar O de dar ese score De color A las aceras Y bueno Eso lo que comentaba Que fue un poco inesperado Porque ayudó Al cambio de percepción En la ciudadanía Hacía un cambio De poder humano O sea Los gente Eran todos los activistas De queremos caminar Por nuestras calles Hay un montón de cosas Que cambiar Tampoco nos ha faltado Tanto el coche Vamos Iban por delante Que vea que ya más Nos sorprendió Y nos hizo muchísima ilusión Y nos muchísimas gracias Aplausos